Brincate tú, güey. Hola, ¿cuál es tu nombre? Yusaki. ¿Y por qué hablas así? Tengo la costumbre, siempre lo he hecho. Ok, ¿y por qué tienes una cadena en la rada? ¿Por qué no tienes en la rada en la cadena? Él tiene... Dijo que sospecha que yo sea un asesino en serie que ha matado demasiados criminales. ¿Por qué sospecha que sea un asesino en serie, amigo? No tengo pistas en verdad, pero una espinita me da de que tú eres tira. ¿No? ¡Un avión, un avión, un avión! Y acá, mira Aito, tú eres tira y voy a probarlo de alguna u otra manera. No importa cuál sea. Te reto. ¡Ay, es tira, es tira! Oye, te reto hacerlo. ¿Realmente crees que soy tira? Sí. Es lo que es el hambre. No hay comida. ¡Oh, gracias! ¡Mírales! ¿Te escuchó? ¡Oh, ya sé! Creo que te escuchó. Ok. ¿Y luego? ¿Y bueno, y por qué? ¿Qué, has asesinado a mucha gente o qué onda? Yo no sé si no gente, yo no soy tira. Yo soy tira. Sí, sí eres. ¿No? ¿Sí eres? No. ¿Verdad que sí eres? Sí. Según la creencia idiota de él, Messi, que por cierto tiene un nombre muy extraño. ¿Cuál es tu nombre? Ryusaki, no creo que se llame Ryusaki, ¿por qué? Porque... ¡Fue eso! ¡Fue eso! Yo por qué le iba a ver el que... ¡Fue eso! Sí, o sea, él es Ryusaki. Si te dan besos, yo los grabo. Vamos, saben que quieren. ¡Oh, por Dios, mira! ¡Un Kakashi! Otro, otra, 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 no lo grabé, no lo grabé, por favor. ¡Un poquito! Ándale, por favor. ¿A quién de ustedes les gusta ya hoy? ¡A mí! ¿Quién más? ¡A mí! ¿Quién más? ¿Quién más? Ay, ¿qué más quieres? Está grabando chiquito. Ándale, salen otra vez, 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 otra vez. ¿Qué 4 más, ese? ¡Qué 2 con más! ¡Oh, Ja! No es por molestar, pero tiene ejercita ahí. Ahora tiene el sexo, a no ver. Te están engañando a tu novio. ¡Está emocionante! ¿Dónde está el círculo? ¡Ey! ¿Dónde me vas? Estaba traen ropa. ¡Ay, Mónica! ¿Las bolitas que hicieron que se pierden? ¡Sí, sí! ¡Este es el círculo de ropa! ¡Este es el círculo! ¡Míralo, está traumado! ¡Pobre Kira! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Manú Senate! ¡Está horrible! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué zonaco! ¡Ah! ¡No es un tromco, Diego! ¡Uy, qué zonaco! ¡No es un tromco que pones viejos! ¡Yo quiero una! ¡Ay, ay, ay! ¡Asco! ¡Quítese! ¡Se van a partear! ¡Ves ahora! ¡Yo quiero una cereza! ¡Au! ¡Ahora sigue una pelea! ¡Ves a la pelea! ¿De quién es eso tirado ahí? ¡Quédame una niño! ¡Dame la tigre! ¡Dame una niña! ¡Dame una! ¡Puede! ¡Ya oí! ¡Ya oí! ¡Ya oí! ¡Ya oí! ¡Sí, esto es lo que provocamos! ¡Ya oí! ¡Ay, Raúl! Tengo frío, tengo frío. ¿De dónde es que nadie hace? No sé, pero no ayuda. Me ayuda al hambre. ¡Redúcelo con la comida! Con la comida. ¿Por qué no le haces un besito? ¡No! ¡No! Otro besito y lo dejamos devolver. ¡No, haz esto ya! ¡Por favor! ¡Y ya! ¡Méchalo a él! ¡Por favor! ¡1 y ya! ¡1 y ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Háganlo! 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 ¡Están amarrados del estilo! ¡Para ahí! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Yo lo agarre! ¡Nor Athlete! ¡Paraíten… ¡No haces velvír 걸로! ¡Nor Potocíta! ¡No Fachíta nosotros! ¡Casty, tío! Mira, hace mucho que no te veía. ¿Cómo está la casa, Guatari? ¡Beso! 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 Ha 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 ha. ¡Beso! ¡Beso! ¡Bes, Daniel! ¡Oh, muchachos! ¡Lo vas a comer! ¡Se lo va a comer! ¡Ahora qué ha hecho, compañeros! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Ahora qué ha hecho! ¡Ahora qué ha hecho! ¡Ahora qué ha hecho! ¡Eso trato! ¡Ahora! ¡Ya tengo miedo! ¡Podré, no hay miedo, pa! ¡No, papi, ya no me vayas a hacer nada! ¡Eres muy valiente! ¡El más valiente es el otro! ¡Ambos dos! ¡Sí, Dios mío! ¡Oh, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Gracias.